bueno bueno mi gente de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal el mejor canal informativo la cocina web y como tiene que ser yo soy darry man el único boni bonitillo que de forma trayéndote todo lo que acontece esto es de camino para mi trabajo y como es de costumbre los últimos días trato de darle las mejores informaciones gracias primeramente a los nuevos suscriptores pero tengo tengo datos exclusivos de que hay personas que están viendo mis vídeos y no le están dando a suscribirse mi gente tienen que suscribirse darle like y activar la campanita de las notificaciones mi gente y por otra parte les tengo un vídeo de manera exclusiva en donde veremos al humorista al locutor al comediante al actor aquí les correa en donde por poquito se lo llevan preso debido a que dicen las autoridades que supuesta y alegadamente estaba violando el toque de queda ustedes saben que correa tiene un un negocio de bebidas y entonces estaban diciendo que bueno que estaba violando las medidas de distanciamiento y las medidas estaba afuera de horario del toque de queda y por tal razón se le van a llevar preso pero antes de entrar con con ese vídeo con esa con esa primicia dos noticias rapiditas en mi gente ya para el 15 de junio de este año 2021 por color visión se van a transmitir los huevos soberanos y digo huevo no los premios soberanos perdón por lo de huevo premio soberano nuestros premios dominicanos que premian valga la redundancia a lo mejor del arte dominicano sea como sea pongan ellos sus huevos cometan sus errores año tras año hay que apoyar nuestros premios ya que son los únicos que tenemos así de forma masiva premio soberano 2021 15 de junio año 2021 por color visión y apóyelo mi gente olvídense de los huevos que yo ponga apóyelo y por otra parte una noticia a nivel deportiva y es que pusieron al dominicano fernando tatis júnior en la lista de lesionados debido a que nada más y nada menos dio positivo al cobi 19 dicen los médicos que tatis júnior es asintomático que no tiene ningún tipo de dolor ningún tipo de síntomas que se siente totalmente bien en perfectas condiciones pero como dio positivo deben de aislarlo nada pronta recuperación para el nuestro el niño fernando tatis júnior y nada que los padres de san diego se mantengan en la pelea en lo que entra su toletero y por otra parte mi gente para entrar al plato fuerte quédense si llegaste hasta esta parte del vídeo quédate porque te tengo imágenes exclusivas en donde aquí les en bojota discutir con un policía o con varios policías llamándolo mentiroso bueno el revolú que hay ahí que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo y que en la caja de los comentarios me des tu opinión suscríbete comenta comparte dale like mi gente estoy transmitiendo directamente desde central park parque central de la ciudad de nueva york corazón del mundo y nada yo soy del imán el único bonit bonitillo que te informa y me aquí es que está aquí afuera por favor como está nueve de las dos salí para que usted se sienta no hay problema Y abusa, porque ya ellos son felices. Ya, después de respirar, ya. Yo tengo tres seteos hoy, atrás de la mañana. Mira, pasa el arma a uno. Se van a los barrios y no pasa nada. Va a ser el arma a uno. Mañana suben el video, corre hasta la viento, después de la noche. No dice que es las 9 y 20, 9 y 18. No te lo hablo con usted. Óigame, yo soy con usted. No te lo hablo con usted. Porque usted lo que quiere es polémica. No, 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 no. ¿Qué tiempo tengo yo aquí? Si hubiera venido yo aquí. Hay necesidad de abrirme la puerta. ¿Usted está lleno de gente trancada ahí? Mentira suya. No hay problema. Mentira suya. No hay problema. Eso no es verdad. No estaba lleno de gente. Los días que estaba lleno de gente, no es verdad. Está bien. No hay problema. Los días que estaba lleno de gente, no es verdad. Si usted se estaba lleno de gente, estaba dando mentira. Y usted es subalterno. No quedó en el gancho, los subalterno del Torán, que caíban en el gancho y está apresado también. No diga que estábamos lleno de gente, que eso no es verdad. Llenos de gente no estábamos. ¿Cómo está usted? Ya, ya lo he peleado ya. Llenos de gente no estábamos. No hay problema. Yo estoy haciendo mi trabajo. No, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy haciendo mi trabajo. Llenos de gente. Yo en... Yo en... Yo en... Yo en... Yo en... Yo en... Yo en...